Bueno, venimos a cortar unas frutas para coserlos, cocinarlos Bueno, ya estamos por acá, miren Ay, nos cansamos un poco del juego, ahí tenemos a Dayana Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, amigos precisos y hermosos Que tengan un lindo día, entonces el día de hoy venimos a cortar esto que nos dijo mi tío que se come, ¿verdad? Entonces lo vamos a probar porque él dice que ya lo ha comido Ah, es chapera, yo pensé que chipera Ay, bastante, bueno, tenemos a Sonia, hola Sonia, buenos días Hola amiguitos lindos, ¿cómo están? Bendiciones, donde quiera que estén Fuerte abrazo, para el año nuevo Tenemos a Elenita, miren Hola mi gente, bendiciones para ustedes, espero que estén bien, que cambie a mi voz Ahí tenemos a Toñita, mi esposa Hola amigo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que ya me los bendiga en casita Y cuídense mucho Sí No, muchas, sí, hay bastante Hay que reír, amigo, hay que sonreírnos Hay que divertirnos Buscando frutos, estamos a muchach Parecen micos Parecemos changos Disco Disco se come, vamos a ver si se come Sí, yo lo he comido Sí, esa, esa en el fuego se cocina va Sí, se hace Miren ustedes, cortando esto Tiene hormigas, qué mala noticia Me entró una basura en el ojo Ah, de veras, miren amigos Esto, vaya pues, vaya pues Ajá Pase, pase, no, no No, no, no Yo pensé que bailaba esta Toñita Jajaja Antaña le ganó la chifera Jajaja En la boca Jajaja Cuidado, se va a golpear Ponga en la cara Si uno baja el peso, aprende a pelear Va pues Créeme cojones Limpie Créeme cojones Limpie Jajaja Esa Toña Ayúden que vale Yo sí puedo, mire ahí Dale, regale Regale ese ben Y él le pega Vos Toño En vez de agarrar músculo lo que es en los brazos, la nalga vas a agarrar En la nalga va a salir músculo Jajaja Charate Ninja Jajaja Eh Things, lo jaló esto ya está agarrando esa toñita hay varios aquí tengo uno miren nosotros cortamos chaperna como le llaman chaperna chaperna miren amigos esta sí nos van a decir por eso en chino nos van a decir comiendo de todo no pues fíjate que estos hasta yo lo he comido hasta hay unos árboles que tienen otras como una pelota algo así pero son ricos también asándolo en el fuego como se llama este palo pues me olvidó el nombre entonces acá tenemos más miren ustedes que aquí hay mirar bien hayamos 45 saludos te estás acordando de mí tal vez pensando en el otro está jugando acá no hay que estar aburridos hay que reírnos ya mira ahí en iguana mírame un gran cutete creo que hay son ricos a un sabor crujiente mira yo he comido el caballito del mar son bien ricos se lavan se ponen en el juego donde hay bastante braza después se pelan pura papa estos chaperna son deliciosas entonces lo vamos a llegar a casa aquí lo estamos pesando cuanta libra pesa cuanta libra pesa y lo pagamos al árbol de una vez sí por ser nuestra colaboración colaboración vaya pues colóquenlo bien ahí y oh yes oh my god quisiera hablar en inglés oh yes fuck it man Antonia la emoción se le subió a la cabeza mucha azúcar por el día de hoy vaya pues ahí está vamos a tomar una captura aquí espérame vamos a ver aquí ahí está miren ustedes ah esto sí se mira anda modelando sabe más modelar ahí dejadlo no la vais a rebetar que nos vamos a tomar una foto ahí todavía de recuerdo ahí así eso entonces pero lo bueno es que en la orilla del río es donde se consigue más por la orilla del río porque hay como vejucos y estas tiras eso solo da como todos esos vejucos que están ahí ves son de esos son de la misma línea digámoslo mucha ahí por ahí está la misma mata como dice un piropo quisiera hacer tarzán eh lo puedes hacer solo con la otra guindarme mata por ejemplo ramas por ramas hasta llegar a tu cama dice un piropo no has escuchado ese piropo no dice yo quisiera mira pues dice así el piropo yo quisiera hacer tarzán de brincar rama rama hasta llegar pero eso es una palabra que ya directo ya directo se va entonces en casa o en casa donde está el café en casa es natural ahí está ahí está miren pero esto sí es como la tuna pica va Toñito sí esto solo se puede cortar cuando esté seco cuando esté seco ajá bueno acá de verdad hay bastante hasta hasta Lixcanal da sus frutillas sí chiquitillas son dulces yo les digo frutas extrañas hasta esto se puede comer va se puede comer cuando está seco cuando está seco puede ser guerra mundial sí los tacuacines lo comen cuando está así no solo nosotros tenemos frutas amigos la verdad esto también se come yo no no es porque quiero comer de todo sino que esto se come sí cuando está seco mira hagamos la ensalada entonces no cuando está sequito creo que es dorado va Toñita o no sí dorado doradito mira hasta la espirita de marañón marañón algo así también es pura manía ajá se quema en el juego en las brazas sí la verdad sí mira este va a servir el árbol para otro año otro año que Dios nos va a regalar otro árbol de navidad bueno por acá ¿se acuerdan? en este lugar cuando Toñita me dio una sorra yo pensé que de verdad se sacó la toalla todo estaba que sin nada dice yo que si que si sin nada broma era que estaba haciendo Toñita ahí está el río la verdad ahorita sí va a pachita el río miren estos vamos a ver por acá bueno vénganse por acá chicas vamos a ver hasta hay caña miren amigos nosotros acá la verdad estamos hechos va Toñita porque tenemos fruta miren con este palito ah sí esto ya es una mata vamos a ver ahí está su frutilla ve esos cuentecitos de chuta se miren entonces nosotros acá estamos en la gloria digámoslo así porque queremos chupar caña hay queremos comer otras frutas hay queremos tomar aire hay y mira debajo de estos árboles bien frescos así es como nosotros nos divertimos para acá la verdad si hoy si nos divertimos bastante nos estamos desaburriéndonos esa es la flor de la caña esa es la flor acá en Guatemala cuando querés cortar una de tu caña solo este a veces lo usan para que las vacas lo coman lo coman pero no ellos lo hacen así ve así lo tiran ajá lo tienen que tirar uno adentro fíjate que esto es como que era como que es carne para las vacas porque les gusta comer y Pio si les da la caña lo chupan miren por acá tenemos lo que es el iscanal bueno entonces vamos a seguir recorriendo más por acá esta es la flor esta es la flor de caña caña real caña real te desea una dulce ay ya pasó navidad una dulce navidad ya pasó ya pasó ya hoy ya estamos estrenando año y salir a divertirnos a donde queramos porque estamos libres así aquí estamos en Guatemala estamos libres podemos ir a donde queremos si estamos en la pura costa sin todos gracias a Dios ah si porque sin Dios no somos nada no somos nada bueno entonces voy a finalizar con este video por acá y vamos a ir a coser eso va Toñita a ver como nos queda ajá vamos a ir a coser la chaperna va entonces nos despedimos gracias hasta la próxima así es amigo nos vemos en el otro video